Hoy vamos a hablar de algo que nos suele pasar, pero sobre todo nos suele pasar a las personas que nos detectan fibromialgia o que empezamos con los síntomas de fibromialgia. Y es el círculo vicioso de la inactividad física. Es un fenómeno que no solo se produce en personas con fibromialgia, sino que afecta en buena parte de la población. Cuando dejamos de hacer alguna actividad física activa, no solo durante nuestro tiempo de ocio, sino también en nuestro día a día, con las tareas de la casa, hacer las compras, subir, bajar escaleras, salir con amigos, entre otras actividades. Provocamos que nuestros músculos pierdan tono y sean menos capaces de generar fuerza, resistir esfuerzos. Esto hace que se reduzca nuestra fuerza, resistencia y agilidad, entre otras. Ante esto cada vez nos sentiremos peor, más cansados cuando hagamos esfuerzos físicos, ya que nos producirán más dolor, rigidez o molestias musculares. Esto generará que rechacemos hacer actividades físicas o algún tipo de ejercicio o deporte. Y abandonemos esto que antes parecía algo sencillo, cotidiano, como lavar la ropa, subir y bajar escaleras, ir al transporte público, entre muchas otras. El círculo vicioso sería así. Sedentarismo, pérdida de masa muscular, reducción de la condición física, rechazo de la actividad física por miedo o fatiga, abandono de la actividad física habituales y cotidianas. Y la solución, ese es el círculo vicioso, a este círculo es mantener siempre los niveles de actividad física y tratar de no abandonar las actividades, que sea algo rutinario. En caso de que ya sean personas sedentarias, comenzar a hacer actividad física poco a poco o gradualmente, ya que esto produce una rutina, un estilo de vida, una acción más en tu día a día. En cuanto abandones, te va a costar volver a empezar. Así que te animo, comiences ya a salir 15-20 minutos, 3 o 4 veces a la semana y día tras día y semana tras semana subir la intensidad, subir el tiempo y me dirás qué tal te sientes.